Cuenta la leyenda, narrada por los sacerdotes, de que Robert T. Brownie tiene a la rosa amarilla como patrón electrónico de enclave entre lo celeste y terrestre y símbolo cósmicamente personal, que cada vez que colocas esta rosa amarilla en ofrenda, pues hay una conexión instantánea con Robert T. Brownie y que dicha rosa fue escogida gracias a que, en la flor oficial del estado de Texas donde nace Robert T. Brownie. Veamos pues si esto es cierto nos han timado de nuevo para variar. Vayamos por partes. Según la leyenda, Robert T. Brownie nace en Oaco, Texas en 1882. Cuando buscamos información sobre Oaco y su historia floral, pues no encontramos nada relevante al respecto ya que para un censo en 1990 se calculan unos 100.000 habitantes allí, lo que podríamos deducir que para 100 años atrás, posiblemente fuera un pequeño pueblo de menos de 10.000 personas. Luego recordamos, que luego de varias décadas cayendo en esto, hasta que se hizo público el hallazgo de la partida de nacimiento de Robert T. Brownie y sorpresa sorpresa, no nació en Oaco sino en la granje. Ahora cuando buscamos la granje Texas, nos encontramos que en un censo de 1990 contabiliza apenas 4.000 personas viviendo allí, lo que nos hace suponer que hace 100 años atrás la población sería tal vez de unas 100 personas, algunas pocas casas. Evidentemente menos encontramos allí algo entre la granja y un símbolo floral. Para no equivocarnos en nuestra investigación, pues intentamos buscar qué tipo de flor amarilla, del tipo que sea, podría darse en Texas. Y nos encontramos un arbusto salvaje que se da en muchos sitios tanto en Texas como en diversos estados de Estados Unidos y este arbusto que conoce con el nombre de Arizones J. Joe, una flor híbrida. Ahora vamos más arriba, busquemos simplemente en Wikipedia sobre la rosa amarilla como símbolo estatal de Texas. Y como es muy recurrente sorpresa sorpresa, la rosa amarilla no es símbolo del estado de Texas sino de otra flor llamada Blue Bonnet. Para evitar cometer un error, pues buscamos si tal vez esta Blue Bonnet es una flor estatal reciente y que la rosa amarilla era la flor estatal de Texas para comienzo del 1900. Y nos encontramos con la siguiente información. Texas fue el estado número 28 en unirse a los Estados Unidos. Fue admitido en la Unión en 1845. En 1901, los miembros de la legislatura estatal se reunieron para decidir cuál debería ser la flor del estado de Texas. En 1901, la legislatura estatal adoptó una especie específica de Bonnet azul como flor del estado de Texas. Esto se modificó posteriormente en la década de 1970 para incluir todas y cada una de las especies de Blue Bonnet. Se dice que esta flor fue sugerida por un club de damas de Dayas. La especie original de Lupinus nombrada como la flor del estado de Texas fue Lupinus subcarnosis. Sin embargo, Lupinus texensis es más vistoso y produce flores más coloridas. Investigando aún más arriba, para que no quede ninguna duda en mi conciencia, pues encuentro que la rosa es un símbolo de Estados Unidos a partir de 1986 bajo un decreto del expresidente Ronald Reagan. Algo muy reciente y que no data de la época de Robert T. Brownie. Con toda esta información es muy probable que ustedes ya se hayan dado cuenta de algo que es muy evidente. Robert T. Brownie, que nació en Texas en el pueblo de La Granje, debió desde niño correr y correr por los grandes y floreados terrenos con sembradíos de Blue Bonnet. Y como buen tejano que era, que hasta en el final de su vida se le escuchaba el acento como a los vaqueros del sur de las antiguas películas, ¿cómo puede él haber dicho que la flor de Texas oficial es la rosa amarilla? No es muy evidente que lo más seguro es que él, el mismo Robert Brownie, como un hombre inteligentemente común y corriente, jamás pensó en la necesidad del que se le obrara un altar y se le ofrecieran flores. ¿Acaso la biografía de Robert T. Brownie, no demuestra las posibles virtudes y defectos que cargaba sobre sus hombros? ¿Acaso no era factible que la mitología creada por el clero, acomodara todo a su gusto, como siempre lo ha realizado para su beneficio intimo y personal? Ahora yo me pregunto ante este descubrimiento. Cada vez que uno coloca una rosa amarilla en un florero, ¿con quién se está conectando si la supuesta conexión debería ser por medio de la flor oficial de Texas el Blue Bonnet? Definitivamente, solo nos hemos conectado con una burla más de muchas otras, realizada para una leyenda, que posee la mayor cantidad de incongerencias e inconsistencias jamás creada artificialmente sobre el planeta Tierra. Como siempre te lo digo, corrobóralo tú misma y tú mismo. Dejaré el link en la descripción del video. Existen mentiras muy grandes y existen mentiras muy pequeñas, pero una mentira es una mentira siempre y valen lo mismo. Recuerda esto, cada vez que procesionalmente vayas y coloques esa flor en un jarrón para una ceremonia y no te des cuenta, que, con sus caras muy serias y ecuánimes delante de ti, estén silenciosamente sonriendo. Lo lamento.